La serie de libros de conservación de Cemex ha aportado muchísimo, no solo al conocimiento de la ciencia de conservación, sino también a la innovación. Cuando comencé el trabajo con los libros de Cemex en 1994, era una gran oportunidad. Se ha ido convirtiendo en una labor de encontrar a los autores que están en la frontera de lo que está pasando en la conservación de la biodiversidad en la tierra y poder hacer estos libros. Para mí el trabajo de editora es una de las cosas que me da más orgullo y el día que esté en mi cama de muerte es una de las cosas que me voy a sentir más orgullosa de lo que he hecho en mi carrera.